El plan de mejoras en los centros escolares continúa estos meses de verano con labores de pintura, adecuación de dependencias y sustitución de puertas en el colegio El Chorro, además de otras labores de mantenimiento en los distintos colegios de la localidad. El sábado 31 de agosto se celebrará la Noche Creativa 2019, organizada por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Un año más desde la zona de la biblioteca, pasando por la Plaza de la Legión y el Centro Histórico hasta llegar a la Casa de la Cultura, acogerán multitud de actividades para todas las edades. Una de ellas será el Mundo que nos une del escultor Antonio Yesa. El campamento municipal continúa con su variedad de actividades para los más pequeños de la localidad. Esta mañana, los niños y niñas han participado en su Masterchef particular, convirtiéndose en cocineros por un día y demostrando sus buenas dotes para la cocina, al mismo tiempo que aprendían la importancia de una alimentación saludable. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 20 de agosto y comenzamos informándoles de los trabajos de mantenimiento que se desarrollan en estas fechas en los colegios de la localidad. El Chorro es uno de ellos, centro que se está pintando y en el que se están adecuando distintas dependencias y también se están cambiando las puertas. En estos meses de vacaciones escolares, son muchas las labores que el Ayuntamiento de Alaurín Grande realiza en los centros educativos de la localidad para que todo esté a punto para la vuelta al cole. Prueba de ello son las medidas que se han llevado a cabo en el colegio El Chorro, que es la adecuación de la zona de secretaría y consejería. Se han cortado nuevas dependencias, se están cambiando también la puerta de entrada, la puerta de recepción de la secretaría y consejería, se está dotando de la infraestructura necesaria para cambiar la puerta de entrada, el portero a la zona que da a calle Molinos de arriba. El colegio El Chorro es uno de los que se están pintando durante este parón estival, aunque no es el único. Unas veces es un repaso más general, otras veces más concreto, como por ejemplo puede ser el caso del Carmen Arevalo, el Picasso o el Jorge Guillén, que se va a hacer también la pintura por fuera. También se le van a hacer distintos arreglos de adecuación a aulas para dar clases chic. De esta forma, con el plan de mejoras en los centros escolares, el Ayuntamiento trata de cubrir todas las demandas que tienen los colegios de la localidad. Por otro lado, estas labores de mantenimiento se llevan a cabo en otras instalaciones municipales que son competencia del área de educación, como pueden ser la Escuela Municipal de Música y las Escuelas Infantiles Municipales. Y continuamos con información cultural. Como les venimos contando, el sábado 31 de agosto, se celebra una nueva edición de la Noche Creativa EONOE. Numerosas actividades se desarrollarán en el centro de la localidad y, entre ellas, les vamos a hablar de la iniciativa del escultor Antonio Yesa. El sábado 31 de agosto volverá a celebrarse la tan esperada Noche Creativa organizada por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Un año más, desde la zona de la biblioteca, pasando por la Plaza de la Legión y el Centro Histórico hasta llegar a la Casa de la Cultura, se llevarán a cabo multitud de actividades para todas las edades. Una de las muchas iniciativas culturales será el Muro que nos une, del escultor Antonio Yesa, en la que los vecinos podrán participar aportando sus libros para así realizar un mural participativo e inclusivo. Hace un tiempo estuve pensando en la posibilidad de construir un muro, basándome un poco en la historia que ahora mismo está más en boga, que es la construcción de muros para separar a las personas. En este caso, la idea en E1 es construir un muro que le une a las personas, todo lo contrario de lo que se viene haciendo. Entonces, es un muro que será construido, es un muro cultural, será construido por libros, libros que las personas tienen en casa, que no los utilizan. De esta forma, los alaurinos que deseen participar en esta actividad podrán hacerlo utilizando los libros que tengan por casa y que ya no utilicen. Cuantos más libros, más grande será el muro. Es una idea bastante bonita, los niños pueden participar también con su construcción. Y es un muro que, bueno, dependiendo de la cantidad de libros que traigáis, pues se puede construir más grandes o más pequeños. Esta actividad se llevará a cabo en la zona de la biblioteca. El muro comenzará desde la escalera, encaminándose hasta la zona de la entrada. Desde aquí animo a que participéis todos los alaurinos y los de fuera, y mientras más gente, de más etnia, de más raza y de todo participe, pues mucho más sentido tendrá el muro que se va a construir. Así que ya lo saben, pueden participar llevando sus libros a la noche creativa para construir el muro que nos une. Coros rocieros, flamenco, copla y baile, componen el cartel de la undécima Verbena Flamenca a beneficio de Cáritas, organizada por la Peña Unión Flamenca Laurina y la Asociación Asfal, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Será el próximo viernes 30 de agosto, en el patio del Colegio Emilio Olivares, con precios populares, y el objetivo de ayudar a las familias en riesgo de exclusión social. La decimoprimera Verbena Flamenca Solidaria presenta un atractivo cartel formado por artistas alaurinos y de otros puntos de la provincia, en la que será una noche de música y solidaridad. Todos los participantes actuarán de forma desinteresada y el precio de las entradas es de 5 euros con una consumición incluida. Tenemos los coros, el de la Peña Unión Flamenca Laurina y el coro de Rociero de Monda, que vendrán con nosotros. Luego tendremos al cante, tenemos a Victoria Santiago, que es una cantadora de Marbella, tenemos a Juan Manuel, Juan Ramos, que es de Coín, y Antonio Monte, que es de Estepona. Y estarán también Antonia Luque Muñoz, que es de la guía de Alaurín, que es conocida por todos nosotros. A la guitarra estarán Paco Apresa, Juan Plaza y Antonio Muñoz. La joven Celeste y el veterano José Burgos, el abuelo, ofrecerán canción española y copla. Y también habrá baile con las actuaciones de los bachateros de Alaurín y la escuela de danza Lourdes La Flamenca. Todo ello sin olvidar el trabajo de voluntarios y colaboradores para dar servicio a todos los asistentes. Todos los voluntarios, tanto en el tema de etapa como en la barra y en todo el montaje de la silla, de la mesa, y luego a la hora de terminar también, que es bastante engorroso luego cuando se termina, como se suele decir, recoger. Por todo eso, muchas gracias a todas estas personas. La recaudación de la brevena del año pasado sirvió para ayudar a 108 familias, con un 36% de menores entre sus componentes. Esa ayuda hace mucho hincapié en niños y niñas, como digo, en ayuda infantil, en ayuda escolar. Se hace ayuda tanto de alimentación como de higiene. Entonces a las familias ese tipo de ayudas le viene bastante bien, porque son familias en riesgo de exclusión social y con escasos recursos. También el ayuntamiento de la localidad pone su granito de arena para la celebración de esta noche musical y solidaria. Animar a toda la población a que el día 30, a partir de las 9 y media, participe en esta actividad cultural que une tradición, arte y muchísima solidaridad. Y pensar que detrás de cada consecución, detrás de cada aportación, pues estamos ayudando a muchísimas familias que no están en unas situaciones favorables. Las entradas estarán a la venta esa misma noche en la taquilla, si bien ya pueden comprarlas dirigiéndose a los voluntarios de Cáritas y de las asociaciones organizadoras. Y les recordamos a continuación que sigue abierto el plazo de inscripción para los cursos que cada año pone en marcha el Área de Juventud del Ayuntamiento. Una buena oportunidad para formarse en los campos que más interesan a los jóvenes de la localidad. Cada vez son más los jóvenes que emplean su tiempo libre para formarse en distintas materias, con el objetivo de aprender, pero buscando también un rato de entretenimiento. Es por esto que el Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento prepara cada año gran cantidad de cursos. Les recordamos que, como siempre, cuentan con cursos como el de inglés en niveles básicos y medio, francés básico o lengua de signos. Además de los distintos talleres de fotografía, automaquillaje, informática, redes sociales y diseño digital. Y este año, como novedad, cuentan con las clases de primeros auxilios y dinamizador juvenil. Todos los cursos darán inicio en octubre y todavía están a tiempo de inscribirse, ya que aún quedan plazas libres para todas las modalidades. El plazo de inscripción cierra el próximo 28 de septiembre y hasta entonces los interesados solo tienen que pasar por la Biblioteca Municipal o llamar al 952-59-5599. Ya después de la publicidad volvemos para darles los datos más recientes sobre los pantanos de la provincia de Málaga que ha bajado con respecto a semanas anteriores al 61,46% de su capacidad. Es importante recordar la importancia de evitar el derroche de agua, sobre todo en una época tan calurosa como esta. El verano es una época de escasez de precipitaciones y eso es algo que se va notando en los pantanos. Concretamente, en la provincia de Málaga, las reservas hídricas han descendido hasta un 61,46% de su capacidad. Cuentan ahora mismo con 379 hectómetros cúbicos, nueve más con respecto al año pasado. Actualmente, el embalse de la Concepción se encuentra al 47,65%, el de Casasola al 46,41% y el del Limonero por la mitad de su capacidad. Por otro lado, las mediciones en los embalses que abastecen al Valle del Guadalhorce y Málaga Capital, Guadelteba y Conde del Guadalhorce, se encuentran al 83,18% y 71,66% respectivamente. Peores cifras afronta el embalse de la Viñuela, que abastece a la Charquía, que se encuentra en este momento a un poco más de la mitad de su capacidad, con un volumen de 59 hectómetros cúbicos embalsados de 165 posibles. Todo esto debe ayudar a que nos concienciemos de la importancia de realizar un uso racional del agua todo el año, pero más que nunca en estos meses de sequía. Y les recordamos ahora que aún están a tiempo de visitar la muestra en honor a la Virgen de Gracia, expuesta en la Casa de la Cultura, y que cuenta con distintas obras con la patrona de Alaurín, el Grande, como protagonista. La exposición con motivo de la festividad de la Virgen de Gracia todavía puede visitarse en la Casa de la Cultura, una propuesta cultural que cuenta con obras de todo tipo que muestran la historia de la patrona y su localidad a lo largo de los años. Como siempre, el objetivo de esta actividad es que los vecinos y vecinas conozcan mejor la historia de Alaurín, el Grande. Aunque además de esa exposición, la Casa de la Cultura siempre cuenta con diferentes propuestas culturales que están al alcance de todos y que son muy interesantes para visitar. Ya saben, si quieren disfrutar de esta excepcional muestra de la Virgen de Gracia, solo tienen que pasar por la Casa de la Cultura antes de este viernes 23 de agosto. Y pasamos ahora a hablarles del campamento municipal de verano que esta mañana ha tenido una actividad de Masterchef con la que los niños y niñas han aprendido y también disfrutado de la cocina. El Colegio Félix Plaza, donde se celebra este año el campamento municipal de verano, se ha convertido esta mañana en una improvisada cocina donde cuatro equipos de niños y niñas del campamento han demostrado sus dotes culinarias en un Masterchef particular. Una actividad muy emocionante que ha sido todo un éxito. Durante todo el campamento, ya toda la semana, hacíamos talleres de cocina, los niños se iban familiarizando con los productos locales para fomentar más que nada el hábito de vida saludable y el consumo de verduras y hortalizas. Hoy han representado una de las recetas escogidas por toda la clase y la han elaborado aquí en directo delante de todo el campamento y delante de un jurado y la verdad que la jornada ha ido bastante divertida, ha ido bastante bien y están todos muy emocionados. Los platos han sido elaborados todos con productos naturales y de las huertas cercanas, fomentando así la conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable. Los pequeños muy profesionales, ataviados con sus gorros de cocineros y sus mandiles, han vencido a los nervios preparando los platos que habían ensayado. El equipo de los Belli ha preparado caprés de queso de cabra. Con tomate, pepino y muchas cosas. La demás cosa que es, es queso de cabra, cebollino que hay que cortarlo muy finito y también necesitamos vinagre, platitos, un plato para hacer la presentación. Los proazo, la tradicional porra. Los ingredientes, fío, tomate, pimiento, vinagre, sal, ajo, dientes de ajo, ¿qué más? Atún, jamón y huevo duro. Los veraniegos, unos originales barquitos de berenjena. Hay que mezclarlo todo y la berenjena, la cortamos por la mitad, hay que sacarle el relleno, también lo picamos y lo echamos a la mezcla. La rellenamos la berenjena y la metemos al horno, bueno, con queso. Y los deportistas legendarios, un ajo blanco. Cogiendo vinagre, aceite, pan, agua, ajo, sal, molida. Y aunque el buen hacer de los pequeños y la exquisitez de los cuatro platos ha sido comprobada por el jurado, solo podía ganar uno, que tras una dura deliberación, ha sido el ajo blanco. Y hemos estado aquí de jurado con dos o tres compañeros y la verdad que fuera parte de prejuicio ha estado muy reñido, porque los niños han trabajado muy bien en equipo, han manipulado muy bien los alimentos, con los cubiertos, los utensilios, han elaborado un grupo ha hecho porra, otro ha hecho ajo blanco, otro ha hecho berenjena y el último ha hecho queso de cabra. Y la verdad que han trabajado muy bien, me imagino que los monitores habrán ejercido también una gran labor en que todo ello haya ido de la manera que ha ido y a la hora de deliberar, pues la verdad que lo hemos tenido complicado. Una actividad que los niños y niñas han disfrutado mucho y que es muy beneficiosa para el desarrollo de su autonomía y confianza, además de fomentar en ellos la afición por la cocina y la importancia de alimentarse de manera saludable. Y es momento ahora de ofrecerles la predicción meteorológica para mañana miércoles. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana miércoles 21 de agosto es de cielos nubosos, con un 100% de precipitaciones hasta mitad de la mañana y que comenzarán a bajar a partir del mediodía. Las temperaturas van a oscilar entre los 21 grados de mínima y los 29 de máxima y el viento podrá alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Y tras la información del tiempo, volvemos a invitarles a que nos manden fotos destacables de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678 59 79 94. Y como cada día llegados a este momento, este punto del informativo, vamos a recordarles las noticias más destacadas del día, resumidas en titulares. El plan de mejoras en los centros escolares continúa estos meses de verano con labores de pintura, adecuación de dependencias y sustitución de puertas en el Colegio El Chorro, además de otras labores de mantenimiento en los distintos colegios de la localidad. El sábado 31 de agosto se celebrará la Noche Creativa 2019, organizada por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Un año más desde la zona de la biblioteca, pasando por la Plaza de la Legión y el Centro Histórico hasta llegar a la Casa de la Cultura, acogerán multitud de actividades para todas las edades. Una de ellas será el Mundo que nos une del escultor Antonio Yesa. El campamento municipal continúa con su variedad de actividades para los más pequeños de la localidad. Esta mañana, los niños y niñas han participado en su Masterchef particular, convirtiéndose en cocineros por un día y demostrando sus buenas dotes para la cocina, al mismo tiempo que aprendían la importancia de una alimentación saludable. Hemos llegado al final de este informativo, pero antes les dejamos con las mejores imágenes de la visita que hoy han hecho a Alaurín Televisión los pequeños y pequeñas del campamento de verano. Ya a partir de las 10 podrán ver el programa especial de Nuestra Señora de Gracia, con la entrega de los pergaminos a los quintos y quintas, también la presentación de los bebés a la patrona y la misa en honor a la Virgen de Gracia del día 15 de agosto. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!